vamos a pasar a hablar ahora de uno de los elementos claves de el videojuego la historia cómo crear la historia de tu videojuego y cómo crearla para incorporar historias y personajes inclusivos ya se ha dicho anteriormente estamos cansados y cansadas de estar siempre viviendo las mismas historias con los mismos personajes perfectos estereotipados así que vamos a intentar crear cosas cosas nuevas y darle al público algo diferente está claro que la jugabilidad es esencial pero la historia es totalmente imprescindible una buena historia hará que llegues al corazón del jugador o la jugadora y mantendrá siempre el recuerdo de ese videojuego nuestra tarea como creador o creadora de videojuegos es llevar a esa persona que juega guiar sus pasos y que actúe conforme las circunstancias o mecánicas que nosotros hemos ido estableciendo en ese juego evidentemente el jugador o la jugadora es la protagonista tiene libertad entre comillas en ese juego pero siempre va a guiarse por los pasos que nosotros le estamos estableciendo y le estamos dando en este en este juego un videojuego difiere de una novela o película qué es lo que más difiere qué es lo que hace a un videojuego diferente no es un producto pasivo el jugador actúa el jugador a la jugadora actúa es es la o el protagonista entonces debe querer seguir esos pasos que nosotros le estamos dando tienes que construir un contexto explicar el porqué de la circunstancia explicar el contexto donde se sitúa la historia de tu juego de dónde viene porque hemos llegado hasta donde hemos llegado eso dará velocidad a la historia para que una historia sea buena debe componerse de varias partes no puede o realmente bueno no debería comenzar con el principio de la aventura que ha ocurrido esta llegada lo que acabamos de decir que tenemos el comienzo esa aventura pero tiene que haber un trasfondo detrás no porque hemos llegado aquí qué pasó y qué estoy haciendo yo aquí ahora añade matices a la historia y no seas lineal no vayas de un punto a a un punto b sin añadir enriquecimiento juega con con los personajes de tu videojuego con las expectativas que está teniendo la persona que juega y enriquece esa experiencia de vivir la aventura tenemos la historia principal pero puedes añadir tanta historia secundaria y matices como como quieras con muchos personajes diversos y eso enriquece muchísimo la historia misiones añade misiones secundarias con otros personajes esos otros personajes deben tener también un pasado debe tener una motivación como digo puede que no influyan en la historia principal pero si esos personajes secundarios tienen una buena historia detrás va a enriquecer mucho la experiencia de la aventura de la persona que juega un falso antagonista sorprende a tu protagonista y a la persona que juega al descubrir que el que parecía con la que parecía que era el o la antagonista era solo un despiste también el creador o la creadora tiene la responsabilidad tienes la responsabilidad si estás creando un videojuego de dar un gran final todo llega en algún momento a su fin no hay cientos de formas de sorprender durante la historia te invito a que investigues lo que se llama el periplo del héroe y para investigar un poco más sobre sobre este tema que es una fórmula muy utilizada de la antigua grecia los finales en general poseen también varios varios patrones tenemos los finales cerrados en el que todo queda bien claro la historia queda bien claro nadie tiene dudas de lo que ha pasado pero también existen los finales abiertos en el que la historia se queda un poco para que el jugador o jugadora saque sus propias conclusiones y aquí vamos a ver el o la protagonista y la importancia de la inclusividad y la representación la importancia de comprender qué sienten y de vernos representado en esos personajes que estamos jugando y el hecho también de conocer nuevas realidades ya hemos visto lo importante que es la inclusión de personajes femeninos y añadir esa normalidad en los videojuegos todavía día a día de hoy quedan muchos tipos de representaciones en los personajes que sin duda añadirán carácter y enriquecerán la historia muchísimo por ejemplo cómo se enfrentaría a una aventura una persona ciega es sólo un ejemplo de la mucha variedad que podríamos tener dentro del sector de videojuegos algunas realidades distintas que podríamos tener en cuenta como edad por respecto a personas pues más de mayor edad siempre suelen ser jóvenes los los protagonistas videojuegos orientación sexual cambio de sexo diferente cultura inmigrante con alguna enfermedad mental con autismo diversidad funcional existen muchas realidades distintas y vamos a intentar ver todas esas realidades por último tener en cuenta cuál es la vinculación con la historia que quiere que busca que armas lleva qué armas lleva o qué objetos lleva no tiene no tiene por qué tener armas sino un tipo de objeto su personalidad debe demostrarse en su ropa debe mostrarse en la ropa que lleva ya está demostrando su personalidad en la forma en la que habla cómo se expresa dónde ha nacido crecido educado y todo eso conforma su personalidad no seríamos las mismas personas si hubiésemos nacido en áfrica o en china que que si tiene tu lugar de nacimiento original seríamos la misma persona el entorno nos moldea que éramos o no entonces ten en cuenta que el trasfondo de ese personaje y de dónde viene y cómo ha crecido cómo ha sido educado va a moldear su personalidad espero que te haya gustado este vídeo lo dejamos lo dejamos lo dejamos aquí y te invito a reflexionar sobre los personajes inclusivos y sobre las historias inclusivas con todo lo que hemos visto instituto andaluz de la mujer consejería de igualdad políticas sociales y conciliación junta de andalucía